El fisioterapeuta especializado en redaptación deportiva y a la competición, Fidel Sust, es el coordinador del curso Fisioterapia y Redaptación Deportiva en FisioFocus. En el siguiente vídeo nos explica en qué consiste la formación. Es la fisioterapia dedicada a la actividad física del deporte, que como sabemos cada vez más la gente hace más deporte para tener salud y para cuidarse, y al final necesitamos profesionales que sean especializados en esta parte de la fisioterapia porque no deja de ser algo muy específico, como saber qué tipo de entrenamiento hace, qué tipo de deporte hace, qué tipo de física hace, para intentar sobre todo tratar las lesiones deportivas, sobre todo lo más importante es la prevención de ese tipo de lesiones. Las patologías más frecuentes en el ámbito deportivo se encuentran más las musculares, las articulares y las tendinosas. Lamentablemente cualquier práctica deportiva conlleva siempre ese tipo de lesiones. Entonces es muy muy importante tener herramientas suficientes para poder afrontar con la mejor posibilidad de recuperarlas lo máximo posible. Principalmente los beneficios que ofrece cualquier fisioterapia deportivo es entender el deporte, que es lo más importante, entender el deporte y qué práctica deportiva está realizando el paciente para orientar mejor el tratamiento y sobre todo el tema de la prevención de lesiones en cada mueve deportiva o en cada actividad física dedicada por el paciente. Y lo más importante es entender el paciente como alguna globalidad. No solo es un paciente que hace deporte, sino también tiene su vida familiar, tiene su vida diaria, su trabajo y eso también puede conllevar situaciones de estrés en diferentes estructuras a nivel corporal que también puede llevar a una lesión no solo por el deporte sino también por su vida diaria. El curso de fisioterapia deportiva se engloba en cuatro módulos, cuáles son cuatro tipos de profesores. Habrá una parte que lo dará Fermín Oliete, que se encargará de explicar todas las lesiones a nivel de la glenomeral, de la articulación del hombro en el deporte. Todas son las tendinopatías, bursitis y inestabilidades. El siguiente módulo serían lesiones musculares, otro tronco inferior, isquiotibiales, cuáiceps, tifestural y algo de pubalgia con aductores, que esto lo dará Joan Álvarez. El otro módulo será ya más enfocado a lesiones articulares, tanto de rodilla como de cadera, que esto lo dará Cristian Fernández. Y yo daré el módulo de tendinopatía, tanto rutuliana como de aquilia. El curso va enfocado principalmente a dar una parte teórica, evidentemente saber un poco de anatomía, de fisiopatología de cada tipo de lesión, factores de riesgo y sobre todo cómo actuar ante esta lesión. Y lo más importante es la valoración y después el tratamiento oportuno a cada tipo de lesión. La intención de este curso es abarcar las lesiones más típicas en el deporte con diferentes profesores expertos en la materia y que se empiece a hablar lo que es la anatomía de la zona lesionada, más la fisiopatología y aquí desarrollar todo el tema de cómo evaluar ese tipo de lesión en cada paciente, en cada deportista y cómo afrontar la recuperación tanto a nivel de camilla, a nivel de terapia manual pasiva, pero sobre todo en trabajo más activo, porque realmente el deporte, como es actividad 100%, necesitamos que la persona vuelva a conseguir esas cualidades físicas para volver a entrenar con la máxima normal posible. ¡Gracias!